El asombroso poder El poder que no tiene final El amor que el pal de monstruo Es el gran poder que el Padre ha dado Con el fuego del Espíritu Y la obra del Espíritu Vayamos ante el Señor Con todo nuestro corazón Es el sorprendente poder del Pastor El gran poder El gran poder Es el gran poder sin ti El gran poder El gran poder sin final El pastor El asombroso poder El poder que no tiene final El amor que el Padre mostró Es el gran poder que el Padre ha dado Con el fuego del Espíritu Y la obra del Espíritu Y la obra del Espíritu Vayamos ante el Señor Con todo nuestro corazón Es el sorprendente poder del Pastor El gran poder El gran poder El gran poder Es el gran poder sin ti El gran poder El gran poder El gran poder sin final de pastor el gran poder sin final de pastor